Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, esta vez arriba de un tren mucho más moderno, yendo de Samarkand a Buhara. Quiero empezar el capítulo mostrándoles el hostel donde me estoy quedando. Está muy muy bueno. Esta es mi pieza. Estoy alojado en una escuela islámica, en una habitación donde alguna persona hace siglos se dedicaba a estudiar el Islam en profundidad. Personas que pertenecían a la elite islámica han habitado en la pieza que yo estoy pasando estas noches en Buhara. Estoy completamente solo acá. Es temporada baja. Si vienen a Uzbekistán, vengan en invierno. No es un frío insoportable. Yo estoy de remera, por ahí las personas más normales se abriguen un poco. Pero vengan porque está vacío. Estoy en esta pieza como si fuera una pieza privada. Estoy pagando menos de 10 dólares la noche. Bujara es una ciudad fundada en el siglo VI y que tuvo una gran importancia durante el imperio de Timur, ya que no solo fue un eje comercial debido a la ruta de la seda, sino que también fue un eje religioso, ya que en esta ciudad se encontraban la mayoría de las mezquitas y de las madrasas, las escuelas islámicas. Esto de acá es una mezquita. Miren qué hermosa construcción. Y acá atrás de las mezquitas tenemos esta confitería un tanto rara con esta forma de torre de mezquita. Tipo, este mirador rompe con cualquier tipo de sintonía arquitectónica de la ciudad. Como que está muy desubicado, muy desubicado. Me parece a mí, qué sé yo. Opinen, qué les parece. Tipo, no tiene... Uy, casi me caigo por criticar a la torre. No tiene nada que ver con la ciudad. Otra vez la comida es plof, este plato de arroz con vegetales sin carne. Es lo que siempre me están dando en todos los lugares con el típico pan non y así estoy comiendo todos los días. Y el té, con estas teteras azules. Todos los días lo mismo. Entró una señora a querer venderme pan desde afuera. Tipo, a venderme pan en el restaurante. Pero acá te ofrecen ya pan. O sea, no tenía sentido. Me quería cobrar un dólar. Digamos, algo parecido a esto de pan. Una locura. Me ven la cara de turista. No es algo tan abusivo, pero aparece como en todas partes. Eso de que te quieran vender cosas sin sentido a un precio exagerado. Este es el Ark de Buhara. Fue construido en el siglo V y funcionó hasta 1920 como residencia del gobernador de Buhara. Es decir, hasta que la Unión Soviética conformó lo que fue luego la República de Buhara. Y que después, en 1921, cuando Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética, Buhara se anexa como una provincia más de Uzbekistán. Según lo que leí ahí en un cartel, todos estos patios que aparecen acá y que hay en las diferentes madrasas, en los diferentes edificios antiguos de esta ciudad y de otras, se deben a que en estos patios centrales, durante el verano, para poder dormir a la noche más frescos, ponían alfombras en el piso y se tiraban a dormir ahí porque el calor era insoportable. Este era el patio donde coronaban al gobernador de Buhara y este de ahí era el cetro de la coronación. Bastante sencillo. Yo vengo acostumbrado, que hago siempre las visitas a la ciudad prohibida en Beijing y es como que esto es menos ostentoso que lo que era en Beijing, lo cual me llama bastante la atención. Suponía que iba a ser más en este lado. Si le tirás unas chirolas al señor de ahí, te podés vestir como gobernador y te sacás la foto. Medio ridículo, pero bueno. Esta familia me ama porque les hice callar al nene que estaba llorando. Era este el punto más alto de la ciudad. Desde acá arriba podían ver toda la ciudad y tener el control desde una especie de panóptico. Ahora el nuevo panóptico es la torre moderna y horrible que no me gusta ahí en el medio. Acabo de comprarme algo para tomar en el super y como no tenían para darme el vuelto, me dieron una caja de fósforos. Uzbekistán es un país que tiene muchísimo gas. La mayoría de los autos funcionan a GNC y no solamente los autos, sino que miren los colectivos, también tienen ahí el tubito de GNC en el techo. O sea, hasta los Bondi funcionan con gas. Impresionante. Puedes arreglarlo, pero no deberías falsificar este dispositivo. Un dispositivo de mala calidad en sí no vale la pena si el dinero no vale. Me acabo de parar por acá caminando en pleno Bujara. Una mujer cincuenta y pico de años tendría, alemana, profesora alemán en Tashkent. Estaba de paseo por acá en Bujara. Y me paró para preguntarme si no tenías frío en remera y sacarse una foto conmigo. O sea, una actitud que podría tener un chino por ahí. La tiene una persona de Alemania tan solo por verme en remera. Les digo que está haciendo 15 grados y al sol está bastante cálido. De hecho, estoy con bastante calor en este momento. Estoy ya en un taxi compartido con destino a Jiba. La última ciudad que voy a recorrer acá en Uzbekistán. No hay tanta frecuencia de tren, así que tengo que compartir un taxi. Me costó 110.000 zoom. Algo así como 15 dólares, haciendo el cálculo rápido. No sé si es tan barato. Por ahí hay más opciones. Pero bueno, me lo reservó el hostel. La verdad que no estoy de muy muy buen humor. A pesar de la belleza del lugar. Pero la cámara se me rompió. No me la pudieron arreglar. Voy a terminar acá este capítulo. Y en el que viene les voy a mostrar Jiba. No se olviden de suscribirse. No se olviden de comentar. No se olviden de poner me gusta. Y de tirarme buena vibra para que no se me rompa nada, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!